El estado de la casa era ruinoso, casi casi. De hecho, los amigos y familiares que traje para verla me decían que estaba loca si la compraba. Pero yo le veía las posibilidades. Preguntando a gente, oye, ¿conoces a alguien? Y un hermano mío me comentó lo de Abitísimo. Y dije, oye, pues lo vamos a mirar por ahí a ver. Bueno, Abitísimo, la verdad que te da una gran garantía, una gran tranquilidad y un gran ahorro de tiempo a la hora de buscar clientes. A mí el que me gustó más fue Miguel. Yo lo vi muy formal, me dio el presupuesto al día siguiente, como Dios manda, todo súper calculado, como yo, súper perfeccionista. Esta casa tenía mucho potencial y la verdad que necesitaba una gran reforma y, bueno, ha quedado una casa maravillosa como ha quedado. Supo ver las posibilidades que tenía la casa y las ideas que él no tenía, pues las tenía yo y al contrario. Entonces hicimos un buen equipo. El proceso de la obra para mí fue angustioso porque, en primer lugar, por el tiempo. Porque yo tenía que entregar mi casa y me quedaba en la calle. Entonces yo tenía que entrar a vivir aquí a tiempo. Mis trabajadores pues lo veían un poco imposible porque había mucho trabajo, pero al final se pudo lograr todo. Nos venía cada día, nos traía para merendar, para beber cada día, que sí, café, que sí, como si fuera mi madre. La verdad es que éramos como una familia. O sea, mis hijos cuando los veían, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola guapo, vamos a natación, vamos al cole. O sea, muy bien. Los niños venían y, ¿cuál es mi baño? ¿Y cómo me lo vas a acabar? ¿Y cómo tal? Y la verdad que eso te da una satisfacción y te da, me lo enorgullece, ¿no? Cuando llegamos a la casa ya acabada, mis hijos, pobrecitos, estaban encantados. Lo que más ilusión les hacía era la piscina, que cuando estaba por la mitad ya se tiraron. O sea, ya le dio igual que estuviera llena. Es la casa de mis sueños. Aún faltan cosas, pero es la casa de mis sueños.